... Vamos a hablar con Rogelio Iparaguirre, el ex concejal del Frente de Todos en la ciudad de Tandil. Ayer hubo polémica respecto de las decisiones que ha tomado el intendente Miguel Lumbi, que prácticamente ha escindido a la ciudad de Tandil de lo que es la provincia de Buenos Aires. Así que, al mejor estilo Cataluña y demás, ha declarado la independencia. No sé qué van a hacer con la piedra moviliza, aunque creo que ya no está, ¿no es cierto, Rogelio? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, Javier, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Con la piedra ya se cayó hace más de 100 años. Tandil independiente. ¿Cómo es esto? Bueno, digo, más allá de lo curioso que resulta, es altamente preocupante, ¿no? El intendente Miguel Ángel Lumbi decidió, entre el sábado a la noche y el domingo a las 9 de la mañana, que hizo un Zoom con 50, 60 representantes de clubes, gimnasios e instituciones empresariales y agropecuarias de la ciudad, anunciar que nos salimos directamente del sistema de fases que rige en todo el territorio de la provincia, que está regido por normas superiores, como son los decretos de necesidad y urgencia para establecer un criterio propio en relación al manejo de la pandemia. Hasta aquí el dato no es menor. Había cuenta de que viene siendo un poco el orden de los factores, tal vez la única clave posible de salida. Esto que decimos todos, de que salimos todos juntos, bueno, llevado a los hechos, se refiere al alineamiento entre presidente, gobernadores, intendentes, indistintamente del signo político, como viene ocurriendo en la Argentina. Bueno, el intendente Lumbi decide crear su propio sistema de fases. Ahora, lo interesante sería, siguiéndose a la perspectiva sanitaria y epidemiológica, ver qué tendría de beneficioso, porque el último uno dice, bueno, bienvenido al debate, ¿no? Lo cierto es que no tiene absolutamente, es completamente confuso. Se pasa de las fases a un sistema de semáforo, donde dice que se van a ponderar otras variables, no solo la cantidad de casos activos, que es lo que rige el sistema de fases, sino la evolución de los cuadros clínicos de cada caso activo, la cantidad de ocupación de camas útiles, de camas de sala general, la cantidad de médicos, que en función de eso van a ser las luces verde, amarillo o roja. Lo loco de todo es que no le pone número. Es decir, no dice que para pasar de amarillo a rojo, si tenés siete camas, a partir de cuando tengas cinco o siete... No, no lo dice. Es decir, lo deja librado a la absoluta discrecionalidad de la autoridad política, dejando a la autoridad sanitaria de lado. Y esto es un riesgo para todos los tandilenses cuando estamos atravesando el peor momento de la pandemia en nuestras ciudades desde que empezó. Entiendo. Y justamente, ¿vos por qué crees que toma esta decisión el intendente? ¿Tiene que ver con quedar bien con cierta parte de la comunidad, comerciantes y demás? Exactamente. Exactamente. ¿Están pegando para que no haya restricciones? No, por eso te decía que uno intenta hacer una primera lectura, que es lo que espera de un hombre de Estado, que tenga que ver con criterios estrictamente sanitarios y epidemiológicos. Cuando no encuentras explicación por ese lado, no te queda otra que ir, lamentablemente, por la última explicación que querrías hallarle, que es la política. En un momento en lo que hay que dejar la política para la partidaria un poco de lado para ocuparse de los problemas de la gente. Y la única explicación plausible es esa. Gobernando la ciudad con una encuesta en la mano, con un termómetro, en un momento en el que hay que gobernar con otro criterio. Se necesitan hombres de Estado que tengan, básicamente, que tengan el coraje para tomar decisiones en función del beneficio de la mayoría, cuando ellos incluso puedan cargarles algún costo o algún desgaste circunstancial con algún u otro sector. Lo curioso de esto es que el día viernes, el presidente de la Cámara Empresaria de nuestra ciudad, dijo en la tapa de los diarios locales que el sistema de fases era obsoleto y estaba perimido, y el día domingo el intendente publicó un decreto cuya letra se basa literalmente en que el sistema de fases está obsoleto y perimido. Lo cual quiere decir que la política sanitaria en nuestra ciudad la está dictando el presidente de una Cámara Empresaria, a quien respeto muchísimo, pero vende electrodomésticos y tiene una financiera, y lo hace muy bien. Ahora, no quiero que mis vecinos y vecinas sujeten su política la salud, básicamente, de los tandineses a un tipo que vende heladeras y tiene una financiera. En esta oficina estamos en contacto con Iparaguirre, él es Rogelio Iparaguirre, que es el que calce del presidente de todos en la ciudad de Tandil. ¿Qué tal? Buen día. Sí, hoy escuchamos a Carlos Bianco por la mañana, junto a Berni, a hablar sobre esto que sucedió en la ciudad de La Plata, y también ayer a Bianco decirnos la república separatista de Tandil, creo que fue por ahí en un tono irónico, pero creo que es un trasfondo más político, como estás diciendo vos, que algo sanitario. Y digo, sucede lo de Tandil, sucede lo de la Buenarense, en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, levantándose en un tipo de, una supuesta paritaria armada, digamos. Hay distintas, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, tenemos la apertura también irrestricta, o sea, haciendo caso omiso a todas las recomendaciones del misterio de la salud de la nación, ¿no ves vos, siendo parte del frente de todos, te lo pregunto, ¿no?, como distintos factores que atacan a la institucionalidad, a la democracia, al gobierno elegido democráticamente. Absolutamente, absolutamente, lo cual, lamentablemente, no es nuevo en nuestro país, y menos en los últimos años. Los sectores de la derecha, que luego de haber disfrutado de la impunidad que le dieron cuatro años de gobierno para hacer los desastres que hicieron, no contentos con haber perdido las elecciones por el voto popular hace apenas diez meses atrás, bueno, activan todos los mecanismos a la mano, los resortes del poder fáctico, que es el que manejan ellos con la complicidad de los grandes medios, para poner en jaque un gobierno sin entender que lo que están haciendo en una situación de extrema fragilidad económica y sanitaria es poner en jaque la vida de los argentinos. Lo interesante sería que el común del hombre y la mujer de a pie, que todos los días se rompe el lomo para el abuelo y llevar un plato de comida a su mesa, entendiese que estos sectores lo que quieren es joderle la vida y que no lo benefician en nada. Pero digo, lo vemos, el brote psicótico del expresidente Duvalde hablando de golpe. Ahora, yo que leo todos los domingos religiosamente las editoriales del Diario de la Nación, arranco así los domingos, le tomo ese trago, esa cucharada amarga, hace dos domingos, desde que Duvalde dijo eso, Joaquín Morales Solá titula en sus editoriales con la palabra golpe. Digo, acá no hay casualidades. Me parece que debemos estar alertas, atentos, ser contundentes en lo que afirmamos, pero sobre todo pensar en cómo hacemos para que ese hombre, esa mujer de a pie, ese compatriota que es el que todos los días sostienen argentinos que se está rompiendo el lomo, laburando, no se confunde respecto a quiénes son los que definen sus intereses. Claro, claro, claro. En las últimas horas se ha hablado de que, bueno, que el Intendente ahora medio que ha reculado en chanquetas, como se dice, respecto de esta decisión que había tomado. No, no, no reculó en lo más mínimo. El decreto lo anunció en un Zoom, como les decía, el domingo a las nueve de la mañana con estas instituciones, y ayer a las once de la mañana lo firmó. Este ya es un acto administrativo formal y ahora están estudiándose, que estaba en comunicación ayer precisamente con Carlos Bianco y con Teresa García, la ministra de Gobierno, cuáles son las vías legales que se pueden accionar, tanto desde la provincia como desde lo local, porque se está burlando normativa de alcance provincial, incluso alcance nacional, porque también el sistema es fácil, no es un invento de la provincia, sino que incluso viene del Gobierno Nacional, y esto entraña una seriedad en términos legales e institucionales importantes, ¿no? Mientras tanto, los tandilenses estamos viendo con muchísimo miedo de lo que está ocurriendo y lo que lamentablemente va a ocurrir en las próximas semanas. Uno no quiere ser pájaro, mal abuelo, pero la única verdad es la realidad, es decir, en general, ¿no? Nosotros acumulamos 271 casos en Tandil a lo largo de estos seis meses de pandemia, pero el 95% de esos casos ocurrió en los últimos 17 días. La tasa de contagios de nuestro personal de salud saltó del 2,1 al 11,3 sobre el total de contagios, cuando el promedio del personal de salud contagiado en la provincia de Buenos Aires es el 5,4. Ayer tuvimos los primeros contagios en geriátricos. Ayer se cerró un piso completo de uno de los dos efectores privados de la salud que es la clínica de Chacabuco, es decir, estamos en horas de muchas zozobras y en el peor de los contextos es que el intendente toma esta decisión absolutamente inexplicable. Realmente, ¿no? ¿Y cómo reacciona la sociedad tandilense? Me imagino que habrá gente que está a favor del intendente y otra que no quiere ser derrada, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Hay mucha gente que está a favor del intendente y, a ver, no creo que sea el fondo de la cuestión discutir. Digamos, por eso decir que necesitamos hombres de Estado en este momento que no tengan la miserabilidad de gobernar con la encuesta en la mano, ¿no? Digamos, uno no puede ir orientándose por el humor social que en un contexto tan singular una de las características que tiene su humor social es que es permanentemente cambiante. ¿Sí? El mismo que te puteaba ayer hoy te da una caricia. Digo, esto ocurre, es una cuestión de la psicología de masa sobre la sociología que no nos corresponde a nosotros analizarlo. Lo que tenemos es tener gobernantes que tengan en claro un objetivo que es cuidar la salud y la vida de las personas y que en función de ese objetivo estén dispuestos a pagar. Si hiciera falta costos circunstanciales con tal o cual sector de la sociedad no se puede pretender dejar a todos contentos. El intendente Lumi cuando arrancó la pandemia pidió públicamente el estado de sitio y los militares en las calles. A los tres meses dijo ningún decreto nacional nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer. Digo, ha tenido una actitud dubitativa, zigzaguante, confusa que para peor generó el caldo de cultivo en nuestra comunidad para que se relajase la comunidad anduilense por no saber a ciencia cierta en definitiva qué era lo que se podía hacer y qué era lo que no y cuál era la autoridad en torno a la cual había que abroquelarse. Eso generó un relajo importante en la ciudad anduil que así que hoy estemos viviendo ahora es tan difícil. Y Rogelio, ¿desde el Consejo se puede hacer algo desde el Consejo Liberante? Nosotros presentamos hoy a la mañana un proyecto de resolución donde se pide al intendente que se revierta esta medida basados a una serie de artículos de la Constitución Nacional de la Constitución de la Provincia en la Ley Orgánica de las Municipalidades que lo que sacamos ayer les decía con el jefe de gabinete y con la ministra de Gobierno nosotros somos minoría en el Consejo de 20 concejales somos 9 y el oficialismo son 11 es decir, la mitad más 1 todo aquello que tenga que dirimirse en el pleno del cuerpo se dirime de manera favorable al oficialismo por lo cual nosotros no tenemos derecho a patalear porque en definitiva es reflejo de la voluntad popular de nuestra ciudad pero esto que estamos haciendo ahora con ustedes es llamar al intendente a la reflexión a revertir la medida a entender que no se puede pensar con una lógica futbolera en el contra y lo que hacen es poner a los tandilenses a matarse entre sí para criticar una medida cuando deberíamos estar dedicándonos a otra cosa estamos viviendo horas muy difíciles hubo una solicitada ayer de los 6 terapistas que existen en la ciudad en el sistema público 6 terapistas hicieron una solicitada planteando cuál es el estado de gravedad y las condiciones en las que están trabajando y el cansancio y el miedo que están teniendo los profesionales de la salud quienes por supuesto no fueron consultados para adoptar esta medida tampoco como no fue consultada desde luego la oposición es decir como les decía una medida tomada entre gallos y medianoche que busca básicamente cuidar ese excedente de capital político que han cosechado la mayoría de los hombres y mujeres de gobierno con el coronavirus producto de fenómenos que producen la sociedad ahora ese excedente es eso es un excedente uno no se puede volver loco y querer conservar eso bastante capital tienen quienes gobiernan no es porque han ganado elecciones deberían contentarse con eso y preocuparse por la salud de la gente bueno Rogelio gracias por estos minutos que nos has brindado y estamos para tomar contacto con vos en cualquier otra oportunidad gracias 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 por ver el video.